Don Rafael Arenas, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Enseguida le voy a preguntar por el ranking también de Shanghái, que hemos conocido este martes y que deja algo tocadas, aunque todavía hay esperanza, hay que decir, a las universidades españolas, pero por centrarnos en el asunto puramente ideológico. Siempre que un partido separatista presume de haber apoyado una ley del gobierno, hombre, pues nos hace sospechar y en lo que respecta a esta ley de universidades a la que estamos haciendo referencia, Esquerra llegó a colar hasta 150 enmiendas. Pero vamos a rescatar un momento de la intervención también de una de sus diputadas, Marta Rosique, aireando que se acabaría con la neutralidad política de los claustros, y ahora le pregunto. Hasta ahora, universidades como la Universidad de Barcelona o la Universidad Politécnica de Cataluña eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno. Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión. Las universidades deben ser y son pilares democráticos y deben poder ejercer como tal. Precisamente, hace pocos días, señora Arenas, conocimos también la notificación de la Junta Electoral dictaminando que la Universidad de Barcelona vulneró esa neutralidad institucional en la campaña del 23 de julio. A partir de ahora, con esta nueva ley de universidades, ¿será la tónica habitual? ¿Estarán más protegidos? ¿Qué nos espera? Bueno, uno de los objetivos principales de los independentistas para apoyar la ley era precisamente este. Es decir, estaban acostumbrados a que en Cataluña, no sé en otros sitios, pero desde luego en Cataluña las universidades públicas actuarán como longa manu del Gobierno de la Generalitat, del Gobierno nacionalista, apoyando mociones que iban en línea de lo que mantenía el Gobierno. Lo vimos en el año 2017, lo volvimos a ver en el año 2019. Y a raíz de algunos pronunciamientos judiciales, muchos de ellos a instancias de Universitaris per la Convivencia, que es un grupo en el que yo también pertenezco, pues los tribunales dijeron lo evidente, que las universidades públicas, en tanto que administraciones públicas, tenían que respetar la neutralidad institucional. Entonces, en la Ley Orgánica del Sistema Universitario se ha introducido un artículo que dice que los claustros puedan debatir temas de interés político, etcétera. Bueno, la pretensión de ese artículo es amparar los pronunciamientos políticos de las universidades públicas. Pero yo me imagino que, cuando se vuelva a producir un pronunciamiento y tengamos que ir a los tribunales, pues la cosa no estará tan clara, porque la base de la neutralidad institucional es la Constitución. Y, por tanto, o bien la norma legal tiene una interpretación constitucionalmente conforme o tendrá que ser declarada inconstitucional. En cualquier caso, a los que velamos por la neutralidad de las universidades públicas, pues nos pone dificultades, porque ahora tenemos una norma de rango legal que va en la línea de amparar esos pronunciamientos. Pero ya digo, cuando tengan que pronunciarse los tribunales sobre ello, veremos en qué acaba la cosa. Lo que pasa es que, bueno, si no hay una interpretación constitucionalmente conforme, pues habría que plantear una cuestión de inconstitucionalidad con todo lo que eso supone, claro. Claro. Bueno, venimos de aquí, de una negociación con el independentismo que acabó con la aprobación de una ley de universidades que ideologiza los campus, pero ahora estamos inmersos en una nueva negociación, está ya al máximo nivel, para ni más ni menos que desbloquear el nuevo gobierno de España, y donde vemos que la lengua también tiene y ocupa un papel protagonista, o sea, tentar en concreto contra los derechos lingüísticos, que de esto es de lo que van las negociaciones. No sé si cree que estamos en un momento mucho más peligroso, precisamente por la necesidad de un partido que trata de conseguir apoyos al precio que haga falta y que las exigencias de los que tienen enfrente son esas. Bueno, sí, yo estoy convencido de que estamos en un momento muy delicado, es decir, ya en estos últimos cinco años el retroceso que hemos vivido en cuanto a la garantía de nuestros derechos lingüísticos es enorme, y lo hemos visto, lo podemos repasar. Si ahora nos enfrentamos a otros cuatro años en los que las cesiones a los nacionalistas sean constantes, pues ya la verdad es que no sé cuál es el futuro que nos espera. En este campo, en lo que se refiere a Cataluña, la verdad es que el Gobierno pocas cesiones puede hacer ya, porque ya las ha hecho todas. Es decir, en los últimos años ya hemos visto como, por ejemplo, el Gobierno no es que no hiciera nada para ejecutar la famosa sentencia del 25% de Castellano en las aulas, sino que el abogado del Estado pedía que no se ejecutara. Pedía en sus escritos que la sentencia no se ejecutara de una manera forzosa, que era lo que pedía la Escuela de Todos, por ejemplo. Ahí directamente yo creo que ya el Gobierno tiene poco margen para hacer más de lo que ha hecho. Supongo que a mí lo que más me preocupa es que la cesión en este caso se dé por la vía del Poder Judicial. Es decir, nosotros hasta ahora, si estamos amparados, es por los tribunales. Es el único apoyo que tenemos ahora mismo, el defensor del pueblo en ocasiones, pero bueno, sabemos hasta dónde puede llegar el defensor del pueblo. Realmente, lo único que está manteniendo el Estado de Derecho en Cataluña ahora mismo son los tribunales. En caso de que se lleve a cabo una reforma del Poder Judicial, en el sentido que en su momento pidieron a los nacionalistas descentralizar el Gobierno del Poder Judicial, crear consejos de justicia autonómicos, pues ahí se acabó todo, porque el Gobierno del Poder Judicial acabaría condicionando los nombramientos, acabaría condicionando quiénes iban a ser jueces, quiénes iban a decidir sobre este asunto, sobre este otro, y por tanto lo único que realmente nos queda en Cataluña para defender el Estado de Derecho, pues también habría desaparecido. Yo eso es realmente lo que más temo en este momento, porque en otros ámbitos, ya digo, las cesiones que se han hecho son todas. No veo en qué más se puede ceder. Estamos pendientes, hay que decir todavía, de que resuelva el Tribunal Constitucional acerca de la inconstitucionalidad de ese decreto que aprobó Pere Aragones, el presidente catalán, bueno, pues para tratar de incumplir esa sentencia del 25%, que ahí también veremos a ver por dónde van los tiros. ¿Por dónde va el Tribunal Constitucional? Sí, lo que pasa es que, fíjese, este es un ejemplo perfecto, porque llegamos hasta los tribunales. Los tribunales llegaron a presentar una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De otra manera, bueno, se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno no lo presentó, que era quien lo tenía que presentar para, de esta manera, paralizar esta normativa. Pero en caso de que nos encontráramos con un poder judicial que tuviera una sensibilidad nacionalista, por decirlo de alguna manera, pues no hubiera planteado la cuestión de inconstitucionalidad. Y, por tanto, se nos habría cerrado. Es decir, habría dicho, bueno, la ley que hay que aplicar es esta. Yo entiendo que la interpretación constitucionalmente conforme de la ley nos permite afirmar que ustedes no tienen derecho a la ejecución de la sentencia, y ahí se hubiera acabado el tema. Es decir, para nosotros poder, por ejemplo, llegar al Tribunal Constitucional, necesitamos que el poder judicial en Cataluña sea justo. Es decir, que aplique la Constitución y que aplique las leyes vigentes de acuerdo con el espíritu constitucional. Si eso no lo vamos a tener, pues repito, es que se acabó todo, con independencia de que el Tribunal Constitucional dé una resolución o dé otra. Porque lo primero es que poder llegar al Tribunal Constitucional. Y para eso la participación, el papel de los tribunales ordinarios, es imprescindible. Apunta y hace bien que pocas cesiones más se pueden hacer a los partidos nacionalistas o separatistas, pero se me ocurre la reforma del reglamento del Congreso, que se ha puesto en estas últimas horas sobre la mesa para tratar también de seducir y de atraer el voto de partidos vascos, gallegos y separatistas catalanes para la mesa del Congreso. Poder intervenir en catalán, en gallego, en vasco, en mitad de cualquier pleno. Hombre, es un guiño, es algo más simbólico, pero que tendrá poco recorrido. Yo no sé qué mensaje se puede enviar si finalmente se acepta esta reforma del reglamento para poder intervenir en las lenguas cooficiales. Bueno, teniendo en cuenta los otros temas de los que estamos hablando, que pueden salir, que es la amnistía o el referéndum de autodeterminación, este podríamos decir que es menor. Pero a largo plazo o a medio plazo, esta es la clave de bóveda. Es decir, aquí el tema de la lengua es un tema que está detrás de la construcción nacional en Cataluña y en otras comunidades autónomas y, al mismo tiempo, en la deconstrucción de la comunidad política que formamos los españoles. En este sentido, no es nada inocente la petición de que se pueda intervenir en las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, porque eso supone el cuestionar el papel de lengua común que tiene el español. Nos lleva a situaciones absurdas, porque todos los españoles nos podemos entender en español. Y, por tanto, el que se puedan hablar otras lenguas en el Congreso no tiene ninguna función comunicativa, tiene solamente una función simbólica. Y una función simbólica que va en la línea de el español como lengua común no nos sirve, por tanto, no tenemos elementos comunes para entendernos, y se refuerza el papel de las lenguas cooficiales en sus distintas comunidades autónomas, en las distintas comunidades autónomas, porque este es el otro debate. Es decir, el planteamiento de los nacionalistas es, en las comunidades autónomas con lengua cooficial, la lengua cooficial tiene preferencia respecto al castellano. Eso no es así constitucionalmente, pero están trabajando para que llegue a ser así. Y, a partir de ahí, lo que nos tendríamos sería, en lugar de un Congreso de los Diputados, pues tendríamos la Asamblea General de las Naciones Españolas, en la que cada representante de una comunidad autónoma hablaría en su propia lengua, y los demás tendrían que utilizar un intérprete o un traductor para poder saber qué es lo que está diciendo. Desde la perspectiva nacionalista, el valor simbólico que tendría eso es tremendo. Y los símbolos son importantes, porque, al final, la realidad se construye a partir de valores simbólicos, en buena medida. Yo, personalmente, sería partidario… A mí es que, personalmente, me repugna el que a alguien se le impida hablar la lengua que tenga por conveniente. Yo, cuando en el Congreso veo, de acuerdo con el reglamento actual, que no se deja a alguien continuar en catalán, en castellano, perdón, en castellano no en catalán, en euskera o en gallego, a mí eso no me gusta. Yo creo que cada cual tiene que ser libre para, en el tiempo que le da el reglamento del Congreso, utilizar la lengua que prefiera. Ahora bien, si tú eliges una lengua con la que no te van a poder entender, esa es la responsabilidad tuya. Yo no pondría traductores, ni pondría intérpretes, ni pondría nada. Si usted quiere dedicarse diez minutos a hablar en euskera, de manera que no le entienda más que un 5% de los diputados, pues ese es su problema, es su decisión personal. Pero, para entenderse, ya tenemos una lengua a la que hablamos todos, que es el español, y, por tanto, si usted lo que quiere es comunicarse, utilice el español. Es que en el Parlamento Europeo, por ejemplo, yo veo que muchos diputados españoles a veces intervienen en inglés. ¿Por qué? Pues para hacer llegar su mensaje, porque la lengua es para comunicarse. Entonces, en el Parlamento Europeo, y esto la verdad es que me encanta, me encanta que uno utilice la lengua para comunicarse, y que aunque tú seas español y puedas utilizar el español en el Parlamento Europeo, si tú crees que vas a llegar mejor, que llegas mejor, porque siempre es mejor que te escuchen directamente que no tener que pasar por el intérprete. Utilizas el inglés, que en el Parlamento español, en el que nos podemos entender todos en español, se vayan a colocar cabinas de traductores. Eso es... Sería ridículo si no fuera peor, si no fuera un intento, un atentado contra aquellos elementos que nos unen y que nos configuran como comunidad política. Bueno, pues veremos a ver en qué queda esta propuesta, pero desde luego no ha podido ser usted más claro y más gráfico. Le hago una última pregunta, se lo decíamos al principio de la entrevista, el ranking de Shanghái, la clasificación universitaria internacional más conocida del mundo, hemos conocido hoy los datos de entrada, sobre todo hay que decirlo, la producción científica. De los 40 campus españoles, que el año pasado aparecían entre los mil primeros, pues hay 19 que bajan, dos que suben, otros 19 que se mantienen. Ha habido un ligero retroceso, pero es verdad que si uno se dedica un poquito a tratar de entender el porqué, pues a lo mejor no es tan preocupante como parece. En primer lugar, básicamente porque el auge de China hace perder posiciones a las universidades occidentales. No estamos tan mal, tan mal. Pero bueno, ¿cómo cree que debemos leer estos resultados? Bueno, yo lo estaba mirando esta tarde y veía que no solamente es China, es decir, las universidades españolas han perdido posiciones también respecto a otras universidades europeas. Por tanto, habría que mirarlo. Ahora bien, los rankings. Los rankings hay varios. Está el de Shanghai, está el ranking QS, está el ranking Times Higher Education y los resultados varían. Hace poco en el ranking QS, pues no estaban tan mal algunos campos universitarios españoles. La segunda idea es que los rankings hay que medirlos con mucha profundidad. Por ejemplo, si medimos que no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras, entre las 200 primeras, nos puede parecer, uy, pero es que en el mundo hay 10.000 universidades. Yo creo que lo que hay que mirar es en qué posición está España, cuántas universidades coloca entre las 500 primeras. Yo este ejercicio lo hice hace un par de años con el ranking QS y veía que si sumábamos el número de universidades que tenía cada país entre las 500 primeras, España estaba a la 15 del mundo, que ya es la posición que le toca. Estados Unidos, en aquel ranking que yo consulte, tenía 87 universidades entre las 500 primeras y España tenía, pues no sé, 12, me parece. Es decir, en relación a la población no estábamos ni siquiera tan mal. Por tanto, lo que tenemos es un sistema universitario. Y teniendo en cuenta que los rankings están casi siempre sesgados en una dirección o en otra, etcétera. Pero incluso, dejando eso de lado, tenemos un sistema universitario igualitario, porque las universidades españolas tienen todas la misma financiación. Eso hace que el sistema universitario, en su conjunto, sea bastante equilibrado. Y si España de verdad quisiera plantearse tener una universidad entre las 100 primeras del mundo o entre las 50 primeras, en alguno de estos rankings, pues se puede hacer. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de que a esa universidad le vas a tener que dar un trato diferente a las otras. Estados Unidos tiene miles de universidades, entre las 500 primeras tiene solamente 87, y eso sí, de las 10 primeras, no sé si 8 son de Estados Unidos. Pero claro, Harvard, Princeton tienen una financiación que no tiene, no voy a decir una universidad, pero una universidad en el Medio Oeste, en una ciudad pequeña. Si nosotros queremos hacer eso mismo, pues tenemos que cambiar nuestro sistema universitario. ¿Queremos hacerlo? Yo no lo haría. Yo creo que lo que hacemos ya va bien, pero que sepamos que con eso nunca tendremos una universidad entre las 100 primeras del mundo. Tampoco pasa nada. Si nuestro sistema universitario es robusto y permite la educación y el desarrollo científico, pues para qué nos vamos a quebrar la cabeza, ¿no? Bueno, pues tenemos desde luego universidades excelentísimas en nuestro país y tampoco nos tenemos que obsesionar, es verdad, con este tipo de noticias y de titulares, aunque siempre viene bien saber por qué no estamos en las primeras posiciones y tenemos margen para cambiar y para mejorar, que eso siempre está bien. Pues Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Son muy interesantes estos minutos de charla con usted, como siempre, y gracias por todas las claves que nos ha dado. Un saludo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un saludo.